Hola, tata. Hola. ¿Me he acá? Hola. ¿Soy malte ahí? Mi mamá pasa cinco años fuera y cuando vuelve, quiere que todo esté como si nada hubiera sucedido. Fácil de tener un menor en mí. Vamos. Gracias, Gil. Estaba necesitando. ¿Verdad? ¡Pá, te vuelto! Espera un segundo, que ya vuelto. ¿Tá? ¡Pá! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Nos vamos a enfrentar juntos lo que viene por ahí! O sea, vamos volver a ser a filial do inferno. No se depender de mí, no. Vamos tentar ser civilizados e sensatos, Raquel. Sem brigas em casa, pelas meninas. Nunca quis brigar com você, Lorenzo. ¿Viu, pai? Imagina se quisesse, né? Raquel, no voy a dejar de me enganar de nuevo. A tatá solo está na toa porque ela é criança. Ela no ve a bruxa que você é. Mamá, no, 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 bruxa nada. Lilia, você ouviu o que seu pai falou? Sem discussão. Vem, tatá. Vem aqui comigo. Viu como você deixou a sua irmã? Minha irmã. Você fica bem longe dela, tá, Raquel? Longe de mim também. Eu não vou deixar você manipular a gente. Se você quer guerra, é guerra que você vai ter. Chega, filha. A gente vai lutar, sim. Mas usando a razão, usando o direito, sem briga, jogo limpo. Ela não joga limpo, não, pai. Ela armou pelas suas costas uma vez e vai armar de novo. Você ouviu tudo, irmão? Desculpa, Lilia. Não teve como não ouvir. Se você quiser, você pode ir embora, celular. Não, querer eu não quero, não. Eu sei como é que é a terrária. Então vamos fazer barulho? Já, tô aqui já. Loco. Amor, Lilia? Já não chega tanta briga. Dr. Lourenço, tudo bem? Tá ouvindo essa barulheira infernal? Si quieres ir al cuarto y intenta hablar con a Lia. Solo no va a peorar las cosas. ¿Qual es a Lia? ¿Vas a dos de nuevo? ¡Ay, monstruo aquí, por favor! Dino, el Gil solo estaba segurando la barra conmigo, ¿tá? Yo intenté te ayudar, pero no te dejó. Cara, tú no entiende nada mismo, ¿no? ¿Cuál fue la parte del saí de aquí que no entendió? El Gil solo sale si quiere. Bueno, relaxa, Lia. Tranquilo. Seu namorado llegó, tres es de más. Pô, Lia. ¿Yo vengo aquí para te pedir desculpas do jeito que yo saí? ¿Y cuando yo llegué aquí, doé de cara logo con el Gil? Só llegó la hora certa, Dino. Yo estaba aquí, pero me mandó ir. Y tú fue. ¿No aturó a ficar conmigo? ¡Natureí! Lia, a gente pasó mucha barra pesada juntos, ¿se esqueció? A gente fugió de casa juntos. ¡Aten bandida enfrentei de su lado! Está bueno, Dino, pero ahora no quiero más fugir. Quiero enfrentar lo que tengo que enfrentar y estar mal, si tengo que estar, es así que yo soy. Pega o lado. ¿Cómo es que es? ¿Es? Fue eso mismo que usted ovió. ¡Va atrás de sus sueños! ¡Roda el mundo! ¡Anda de bicicleta! ¡Aproveita la tarde! ¡Face lo que quieras de su vida! ¡Ahora me deja en mi buraco! ¡Yo prefiero así! ¿Qué quiere decir con eso? ¡Acabó, Dino! ¡Entre a gente, acabó!